Este lunes 1 de septiembre, Doña Rosario Tabango, ganadora del Campeonato Mundial del Hornado, que convocó a más de 18 mil turistas en la ciudad de Riobamba, deleitó con su sazón al presidente Rafael Correa y a sus invitados. Yo me siento feliz por cocinar, por hacer el hornado, ganador para que se sirva el señor presidente, me siento orgullosa. Doña Rosario y su equipo de trabajo prepararon 200 platos del delicioso hornado tabaleño. El exquisito plato de hornado se complementó con el agrio, ensalada a base de cebolla, tomate, lechuga y una porción de tortillas. La deliciosa bebida que acompañó al plato fue la chicha del guiamor. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.